Un saludo camaradas, volvemos con otro video y bueno, no es un combate, no es ninguna revisión ni nada por el estilo Es meramente el video del mini sorteo y ya alcanzamos la meta de los 850 camaradas, entonces toca hacer el mini sorteo Que se va a estar sorteando en esta ocasión, de manera principal el Eldegos B Shiny y además de un Krikiton B, además de sobres Es decir que en esta ocasión va a haber 3 ganadores y bueno, como es la mecánica, simplemente para estar aspirando a ganarte el Eldegos B Shiny Más 5 sobres de estilo de combate, solamente tienes que dejar un comentario en este video y estar suscrito al canal Porque en dado caso de que salgas ganador te va a pedir una captura de pantalla Para estar participando por el Krikiton más 5 sobres o 5 sobres nada más, tienes que estar dejando un comentario en alguno de los videos de este periodo de Reina de Escalofrente Es decir, los videos que se están publicando esta semana y yo voy a estar seleccionando algún comentario al azar Entonces si solamente quieres participar por el Eldegos es dejar un comentario en este video Si quieres participar por los demás premios es dejar un comentario en alguno de los videos de esta semana ¿Cuándo se va a estar anunciando a los ganadores? Va a ser este fin de semana, yo creo que el sábado o el domingo Tentativamente yo creo que más bien el domingo, pero bueno, igual el sábado le pueden echar un ojo Y meramente estar agradeciendo a cada uno de los camaradas que ha estado apoyando Sobre todo estar donando esta cuestión de los premios Tanto al camarada enmascarado, a Rasek, a Igomer y a Respo también Que bueno, muchas gracias por el apoyo Sin ustedes no se pudiera estar realizando los mini sorteos Y además estar agradeciendo a cada uno de ustedes por su bonita preferencia en este canal Y bueno, es una manera de estar haciendo una retribución ¿Qué se va a estar sorteando cuando lleguemos a los 900? Bueno, te puedes echar una vuelta ahí en el Discord Y en la sección de avisos, ahí viene una lista de qué se estaría sorteando en la siguiente ocasión Entonces, bueno, si quieres participar por este sorteo Simplemente deja un comentario Nos vemos el fin de semana Hasta la próxima Y recuerda, suscríbete para colocar otro video como este en tu Top Tech